De otra parte, en Trujillo dirigentes indígenas se unieron al precandidato a la alcaldía, Diego Guerrero. La multitudinaria asistencia de población indígena es el impulso que el precandidato a la alcaldía de Trujillo, Diego Guerrero, esperaba para promover su aspiración. Un agradecimiento muy especial a la comunidad indígena del municipio de Trujillo, al Movimiento Maíz, a sus honorables concejales y aspirantes al Consejo Municipal, por respaldar la candidatura de Diego Guerrero, previos acuerdos con la comunidad indígena y sectores sociales del municipio de Trujillo. Vamos a desarrollar en Trujillo un gobierno para todos, un gobierno incluyente, un gobierno participativo y con el ánimo de trabajar por todas las comunidades en el municipio de Trujillo y por satisfacer sus necesidades más apremiantes. Muchas gracias a todas las autoridades indígenas por el respaldo que nos dan en esta candidatura de Diego Guerrero a la alcaldía de Trujillo. Hemos decidido, mediante una asamblea, a respaldar la candidatura del doctor precandidato a la alcaldía, Diego Guerrero. Diego Guerrero es una persona que tiene muchas capacidades profesionales, sociales, técnico, y queremos nosotros articular el trabajo de las diferentes necesidades que nosotros hoy tenemos, el pueblo indígena, las comunidades indígenas y los sectores sociales. Nosotros agradecemos en especial a las comunidades, a nuestras comunidades indígenas y también agradecer al equipo de trabajo de Diego y también pues la articulación del trabajo que vamos a empezar a partir de la fecha es bastante grande. Entonces, un compromiso de nosotros como maíz, un compromiso del país que nosotros estamos dispuestos, ya decididos para respaldar el 100% la candidatura del doctor precandidato a la alcaldía de Diego Guerrero. Vamos a apoyar al compañero Diego Guerrero, que es el futuro de nosotros, de los pueblos indígenas del municipio de Trujillo. El respaldo del movimiento Maíz y de las comunidades indígenas de Trujillo le brindan seguridad al precandidato quien aspira por segunda vez a llegar al primer cargo de ese municipio. ¡Gracias!